Hola a todos y bienvenidos a mi canal Aquí les vengo a presentar esta página llamada Monetacar Monetacar es una página automática Que podemos Ganar lucros a través de minando Y aquí es fácil, solamente tenemos que Comprar autos Que sería Lo que tenemos que hacer Ponemos mi oficina aquí Y nos aparece esta página Que sería Necio cuenta, por decir datos de la cuenta Aquí está mi nombre Todo, código electrónico Fui invitado, tiempo de los proyectos Depósito Que no tengo, ahorita les voy a explicar Que es importante esto Mi cantidad de pago, todavía no me pagan No le tiro todavía Esta página, número de 100 y 0 Ingreso de porto de 100 y 0 Tidurizar de 270 Acá hay tres maneras de poder ganar lucros Uno, sería a través De aquí, que sería Comprando autos de aquí Sería 10, 50, 250 Hasta Toda esta cantidad de lucros Y el abajo es la velocidad Que nos va a dar cada auto Aquí no es 0 Sino que como está traducido Se desaparecen los números Y aquí están Y después La segunda opción Sería sitio sur Que aquí Solamente tenemos que dar Bit A esta página Tenemos que esperar 40 segundos De visualización Y nos va a pagar esta cantidad Y aquí nos dice De la página Cuantas vistas les queda Hay muchísima Y así que podemos conseguir bastante Hay bastantes Hay bastantes páginas de esto para poder ver Y después está La bonificación día a día Que cada 24 horas te va a salir Después están las tareas Que si tú quieres Lo puedes hacer Si no Pues no Sería descargar Programas de extensión mayormente Para sacar bonificaciones De teaser Que ya hay una Y he subido un video de ese Y eso sería todo Después sería El saldo de carga Que sería muy importante Payer Y otra vez De frame Después Ordenar el pago En ordenar el pago Hay muchas carteras Que podemos utilizar Después está el cambio de saldo Que sería Salida A compra Y salida Publicidad Ustedes también Pueden publicidad Poner publicidad En esta página Y después está La lista De referencias Y también Hay de Programas de afiliados Para que puedan ganar O sea Todo eso